Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Hello, good morning, ¿cómo están estimados estudiantes del segundo grado de nivel primaria? Bueno, quien les habla aquí, él es el maestro Rondoy, una vez más aquí para poder realizar nuestra lanza del último maestro, ¿de acuerdo? Que lleva por nombre Chobachoba, nos vamos a la Amazonía Peruana a poder realizar ese trabajo artístico-cultural Muy bien niños, voy a explicarles cada paso, ¿sí? Y yo quiero que estén muy atentos para que lo puedan realizar en cada uno de sus hogares Bien, el paso número uno es aquí Levantando los anones, mira a ver Pa, 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 arriba, ¿no? En cada momento le levantan los brazos En el caso de las chicas acá Pa, pa, ¿ok? ¿Cuántas veces? Uno, dos, tres Luego, ¿qué voy a pasar a hacer? Mira, esa derecha Piso, mira, ve, y ya Ahí Se va de izquierda para atrás, mira, ve Pasamos, ¿sí? O sea, mi brazo arriba En el caso de las chicas Eso, también levantan los brazos, ¿ok? ¿Sí? Las chicas ahí, arriba Los cuatro Estamos, muy bien Ahora, ¿qué hago? Vuelta por izquierda Ahora, la vuelta por derecha Piso ahora, mira Cada vez que piso Levanta la mano Ajá Como si estuviera patiando ahí adelante Va Eso Ok ¿Ahora qué hago? Este trabajo, mira, ve Hacia adelante Atrás Uno, dos Uno, dos Tres Cuatro Cinco ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Piso de nuevo Viene la vuelta Ok Y para terminar, el pausado, ¿no? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Entonces, ¿qué te parece si lo hacemos con la música? ¿Sí? A ver, vamos a trabajarlo con la música Para que lo puedan realizar ustedes Vamos, muchachos ¡Five! ¡Sieven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Viva! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adelante! ¡Viva! 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 Vienen la vuelta a la izquierda ¡Va! ¡Va! ¡Riva! ¡Eso! Excelente, muy bien niños Entonces ahí les estoy dejando Este video para que ustedes también lo puedan ensayar En cada uno de sus hogares ¡Bye! Nos vemos en el siguiente video The Leaders of Today, Tomorrow and Forever ¡Gracias! 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 ¡Gracias!